El intercambio de regalos es una actividad muy tradicional de estas épocas, las épocas navideñas. Hoy nos vamos a reunir con un grupo de amigos para hacer el intercambio de regalos. Y este grupo de amigos son personajes, personas que crean contenidos, influencers muy conocidos. Voy a tratar en este video de conversar con ellos, de dialogar con ellos, de sacarles algunas palabras navideñas que corresponden a esta época. Y obviamente a entregar mi regalo. Que por cierto agradezco a mi esposa que es la que me ayudó a conseguir el regalo. Ella es mucho más rápida en esas cosas. Bueno, sin más nada que decirles, vamos al local porque allá vamos a grabar el especial del amigo secreto con la familia Soto Kisina. Apenas llegamos nos encontramos con un increíble buffet donde había de todo. Carnes, ensaladas, frutas, postres, no nos podíamos quejar. ¿Me sigues? Si, muy encomas, de verdad soy patlo, por favor. Siga mi tuyapa propio, por favor. Gracias. Y su sita también. Si no hay risa, el capitulo no hacía el mismo. Gracias, gracias. Hola Hola ¿Será un multiverso? Sí Sí Luego siguieron las palabras de Elvia, gerente general de la agencia Camaleón y dio la bienvenida a los nuevos talentos que han firmado con la agencia ¡Bravo! ¡Bravo! Cristina, que es una de las agentes principales, realizó el respectivo brindis Bueno chicos, quiero hacer un saludo ¡Bravo! 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 Y ahora sí, empezamos a jugar Mi amigo secreto es una persona que viene desde muy lejos ¡Bravo! 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 La ropa interior nada que ver A mí me gusta Por mí regalarme un gift card de algo, ya yo me compro lo que quieran ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Bravo! Chicos, un gusto Yo vengo de Trujillo Mi user es Tío Cuyito No lo conozco personalmente Le voy a escribir a la persona que me tocó Obviamente es una chica Me encanta el maquillaje ¡Equí! ¡Aquí! ¡Mucha! ¡Mucho! Algo más específico Una cosa la divina Tiene ligeros rasgos orientales ¡Ay! Hoy me encuentro con... ¡Femi! Sí, la persona favorita ¿Es? ¿Qué es lo que no te distrae el intercambio real? No sé jabón No sé... Supongo, ¿no? No sé jabón Porque siento que estoy muy sucia Me daño ¡Qué lo abra! ¡Qué lo abra! ¡Qué le guste! 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 ¡Ay sí! ¡Bravo! El primer bicho que el día de hoy ha cumplido un montón Otro de esto Me dice que está servido como 10 plantas ¡Ay! ¡Macetas! Hoy nos encontramos con... La donchete, conchetes La donchete me va a recomendar Que es lo que tengo que comer En mi dieta saludable La idea es poder mantener una dieta balanceada Y que sea saludable Así que... La idea es que no abuses de la comida chatarra Y que la puedas controlar Y eso es lo que funciona para mí Comer... Comidas... Bajas en calorías primero Y después comidas... Altas en calorías incluso ¡Qué! ¡Bravo! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que le guste! ¡Que le guste! ¡Oh! ¡Oh! Que le encanta vender productos ¡Que le guste! ¡Bravo! 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 ¡Que lo abra! ¡Que le guste! ¡Qué le guste! Algunas cositas, pero yo creo que negativo es para que ella se pueda comprar, ella misma lo que hiciera Porque tocó Latini Hoy nos encontramos con Latini O Alexa ¿Qué es lo que no te gustarían que te regalen en un perfumio real? No me gustaría un perfume, los perfumes me dan dolor de cabeza Todos los olores, el mar Foto, foto ¿Cuál es el efecto? Vale, no Hoy nos encontramos con Pastelito ¿Qué es lo que no te gustaría que te regalen en un perfumio real? Calzones No ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¡Ay, muchas gracias! ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es lo que no te gustaría que te regalen en un perfumio real? Roja de ropa interior Creo que es algo muy into klz ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es la creencia con el pepón? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Otro de los pilares del camaleón ¡Bravo! 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 Señor Misoto, por favor. Una palabra, señor Misoto. Que se repite el próximo año. ¡Bien! Y a mi la secreta es una imprensa. ¡Bien! Y además ha ganado el premio Inspira. Hoy me encuentro con... ¿Qué es lo que no te gustaría que te regalen, ningún intercambio de regalos? No me gustaría los todos porque no se combina. No estoy así. ¡Bien! 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 Mi amiga secreta, este año ha tenido un cambio de look. Hasta hace poco la vi rubia, pero ahora la veo con otro look de cabello. Hoy nos encontramos con... Con 15 años. ¿Qué es lo que no te gustaría que te regaten en un intercambio de regalos? Creo que media. Tengo trabajo. Medias no. Medias no. ¿Por qué? Porque yo antes daba bonitos regalos y divertía. Y de ahí me regaló un video. Ya no sé. Ya sí. Yo también estoy tromando. Foto, foto. Gracias. Mi amiga secreta. Yo la conozco. Y es muy amiga mía. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Oh! ¡Qué pistas es! ¿Tienes una hermana? ¡Tienes una hermana! ¡Una hermana! ¡Una hermana! ¡Una hermana! ¡Una hermana! Hoy nos encontramos con... ¡No es a Lili! ¿Qué es lo que no te gustaría que te regalen en un intercambio de regalos? ¡Una hermana! ¡Ropa interior! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Es hombre! ¡Es hombre! ¡Para, le saludo a su hijo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Yo soy la Lili regalando, Lucinda. Yo regalaría media. Todos sus medias de abejita. ¡Me encantó! Y este es mi regalo de mi amiga secreta. Mi camisa y mis dos medias de patito. Y navideños. Me siento contento mis medias. ¡Ay, qué lindo! Además, la agencia nos dio un presente a todos los talentos. ¿A mí? ¡Para que haga más contenido! ¡Ah! ¡Ah! Dile un mensaje a esta comunidad que está haciendo. Primero, agradecerles. Agradecerles mucho por seguirme. Por ustedes mi contenido. La verdad es que esto nos esfuerza bastante. Por crear su contenido. Por estar ahí siempre grabándose. Por editar. Sobre todo que también lleva bastante tiempo. Así que muchas gracias. Y también quiero que ustedes también se animen a grabarse. Anímense a grabarse. Graben todo. Todo es contenido. Ustedes suban lo que más quieran. Lo que más les guste. Porque aquí para todos hay. Como ya les he dicho antes, somos más de 3 millones de peruanos. Así que... Tenemos un público un montón. Así que no duden en hacerlo. Si ustedes están listos. También para grabar su carrera. Háganlo sin miedo. Porque para todos hay que ir. Claro que sí. Nos vemos. Chao. Gracias. Un mensaje para tu comunidad. Sigan a Risotto. Y tomen siesta de 10 minutos. ¡Eh! Gracias. Dile un mensaje a esa comunidad que está siguiendo. Yo no siempre voy a estar agradecida con todos. Y no me voy a estar tarde de ellas. Porque nunca es tarde, chicas. Acá está el claro ejemplo. Gracias. Dile un mensaje a esa comunidad que se está siguiendo. ¡Ay! Que los amo mucho. Y gracias por su confianza. Esa es persona. Y todo lo que hacemos nosotros. Los talentos. Lo hacemos con muchísimo amor. Con muchísimo cariño. Para que pasen un día increíble. Y con nosotros. ¡Ah! Gracias. Muchas gracias. Bendiciones a todos. Dile un mensaje a esa comunidad que te está apoyando. Gracias chicos por todo el apoyo. Realmente ha sido un año increíble. Un abrazo para todos. Y grandes fiestas. Gracias. Dile un mensaje a esa comunidad que te está siguiendo. Que voy a tratar siempre de estar súper cerca a cada uno de ellos. Y poder darle un poquito de los... De los poquitos logros que voy teniendo. Compartirlos con ellos. Muchas gracias. Dile un mensaje a esa comunidad que te está siguiendo. Que los amo mucho. Gracias por todo el apoyo. Y si ustedes. 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 Siguiente. Algo que siempre yo trato como que de inspirar en las personas. O me gustaría como que siempre transmitir eso. Es que yo soy una persona como. No me dejo de sin caminar. Tengo un objetivo. Y siempre trato de lograrlo. Y sé que yo puedo. Y siempre trato de demostrar eso. Entonces me gustaría que eso aprendan mucho. Muchas gracias. ¡Ay! Gracias a ti. ¿Cuál es tu mensaje de año nuevo para esa comunidad que nos está siguiendo? Que nos está apoyando. De verdad. Que todos pasen unas lindas fiestas con su familia. Muchas gracias por seguir el contenido de nuestro amigo Luis Soto. Su familia Chococriti. Y en verdad. Que todos los valores que les permite Luis. Sean muy bien aceptados por todos ustedes. Y que pasen una linda navidad. ¡Sí! Gracias. Bueno y ya terminó el intercambio de regalos. Gracias a la agencia Camaleón. Y gracias a todos ustedes por seguirnos. Por apoyarnos. Voy a dejar el link de las redes sociales de todos los influencers. Los creadores de contenidos. Ya sé que faltan días aún. Pero de antemano les deseo un feliz 2024. Les deseo salud, dinero y amor. Y ya saben. Denle un me gusta al video. Suscríbanse. Y dejen sus comentarios que son muy importantes. Nos vemos en un próximo video. O en un próximo compartido. ¡Chao! ¡Chao! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Felices fiestas! ¡Chao! ¡Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!